obviamente los amigos cuando te ven llegar un poco te invitan a pasar a su local también te quieren engañar de alguna manera como diciendo mira que para allá no vas a encontrar mucho lo que me llama la atención es que hay rejas no sé si será porque roban dentro de la medina ese mapa funciona más o menos sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un país que por primera vez visitamos juntos marruecos estamos recién recién llegaditos a tángel y vamos a compartir con ustedes nuestras primeras impresiones lo que estoy captando a flor de piel miren acá para que se den una idea comienza el recorrido por la antigua medina de tángel nos recibe un arco una especie de puerta que tiene todo la arquitectura típica de las construcciones árabes antes de ingresar a la medina nos encontramos con un mapa que te muestra las diferentes callejuelas fíjense que es laberíntico hay muchos vehículos miren cómo ingresan las motos entran rápidamente también entran los coches hay algunos peatones que vamos caminando y nos metemos en el mundo árabe digamos estamos en el old soco estamos recién recién conociéndolo qué rápido que van las motos eh están yendo muy rápido también hay mucha gente caminando como pueden apreciar estamos entrando a la zona comercial al antiguo soco que tiene muchos comercios por lo general hay comercios de todo tipo no estamos en un lugar que solamente ofrece cosas turísticas sino que también nos podemos encontrar por ejemplo con una ferretería que vende repuestos o también con la auténtica verdulería en donde vamos a encontrar algunas frutas y verduras frescas miren esto esto es como una especie de melaza que creo que es dulce no como para meterle al té mira qué impresionante los dátiles tienen un tamaño bastante grande no me gustan el traje de este hombre me alucina es como que va con una túnica abrigada con su capucha lo curioso es que estamos muy cerquita de españa estamos tan solo a 14 kilómetros nada más de lo que sería el peñón de gibraltar que es del otro lado del estrecho muy muy corta la distancia y por ende acá también nos podemos encontrar con que hay gente que habla todos los idiomas no hablan muchísimo español francés también hablan árabe obviamente que es el idioma que más se habla pero también se habla a bereber que es otro de los idiomas típicos de esta zona obviamente sabemos que los comerciantes de las antiguas medinas y los socos árabes suelen tener como un superpoder detectan de dónde viene el turista el visitante y le dicen le hablan en su idioma para que pueda entenderlos todavía no te han preguntado antonio que es algo que grita mucho porque claro esto es un destino que además de la cercanía que tiene con españa también es muy visitado por gente de españa diferentes zonas porque tiene pasajes económicos y los encontrás con tiempo puedes acercarte hasta esta zona de marruecos por un módico costo y llegas muy rápido yo estoy muy sorprendida porque la distancia entonces entre el peñón de gibraltar y marruecos es más chica que la distancia del río de la plata con buenos aires y y claramente porque tánger a lo largo de la historia siempre ha tenido relación con europa para muchos es como la puerta de áfrica para los europeos no aquí comienza digamos el continente africano si lo ves desde esa perspectiva casa de cambio obviamente para cambiar moneda nosotros ya hemos hecho el cambio en una muy buena casa de cambio que nos ha dado un buen precio aproximadamente cuánto está 10 a 1 es muy fácil hacer la cuenta que hay que sacarle un 0 atrás a todo claro en realidad es un poquito más de 10 acá es 10 10.10 bueno aquí ir encontrando como el precio estos son como los atuendos de invierno son como unos grandes si en el sur como en la patagonia es verdad en la facultad de filosofía también bueno los hippies podríamos decir pero están muy buenos son como el atuendo típico porque acá también hace frío no ahora no este momento pero algunas zonas de marruecos suele hacer frío carteritas esto ya me estoy poniendo loquita la obsesión de paulita con las carteritas los bolsitos las cositas pequeñas que son súper suite y me encanta cuando la camiseta argentina y la de boquita esto es lo que me gusta encontrar y por donde vayamos vamos a encontrarnos con gatitos miren están por todos los gatos me encanta una ciudad con gatos es una buena señal hola michi lo que más me gusta que los gatos acá son muy amistosos muy cariñosos los datos sabemos la relación que tiene la cultura árabe con los felinos ya hemos hecho un vídeo cuando estuvimos en estambul hablando desde la importancia de los gatos para los musulmanes obviamente en marruecos eso no es una excepción son fanáticos de los gatitos y los podemos encontrar por diferentes partes están muy bien cuidados la gente los cuida los propios vecinos le dan de comer los llevan al médico en caso de que los vean enfermitos es algo muy lindo hay algo muy interesante que ocurre en las medinas y es que los pasillos son muy angostos y además tienen un montón de productos de diferentes tipos que están como ocupando también parte de la calle es algo muy interesante porque se crea como una mística no por otro lado es laberíntico entonces encontrar quizás un rumbo a veces puede ser un poquito más complicado me resulta algo muy interesante el hecho de que la medina sea un punto de encuentro social y que haya mucha gente local nos encontramos que la mayoría de la gente que está paseando por lo menos en este momento son todas las personas que viven acá y que lo que te gusta es que no lo ves turístico claro bueno a ver es turístico obviamente porque hay mucha gente que viene de visita pero también guarda su lado local acá los muchachos tienen el telar trabajo a mano suelen vender muchas baclavas muchas tortas callejeras todo tiene una pinta increíble ya lo vamos a probar no nos queremos adelantar porque obviamente le vamos a mostrar todo lo que hagamos subimos a una especie de terraza mirador desde donde obviamente se puede apreciar el estrecho de gibraltar las montañitas de fondo y estamos en una posición geográfica muy interesante mira incluso acá quedaron los cañones en alguna época estos cañones estaban como protección de la ciudad y aquella debe ser la antigua muralla claro sí sí tiene mucha apariencia de ser una zona amurallada y ese es el estrecho bueno en realidad acá lo que vemos es el puerto de tánger y todo lo que está alrededor es el estrecho de gibraltar muy famoso el estrecho de gibraltar que linda vista si está bueno es un lindo paseo éste y ahora dónde estamos yendo paulita dónde te metiste a un café a bueno buen ingreso bienvenidos a la aventura porque tiene terraza no chileista chileista uy nos metimos como un café típico 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 mirá ahí encontramos la mesa la mesa de freya ahí está polita mirá encontramos la mesa en la terraza nos metimos como en un café de muchachos está lleno de tipos básicamente si porque está conmigo así que está todo bien es un café bastante extraño para empezar tuvimos que subir por una escalera oscura y cuando llegamos nos encontramos con un salón lleno de tipo fumando vivo que hay una mesita en la terraza la vivo de abajo así que otro un té con menta pues es que te con menta además de que obviamente es uno de los elixir del mundo árabe y a mí me encanta es uno de mis tés favoritos es conocido también como el whisky marroquí yo estoy fascinada tengo una gana de tomar un té de menta la verdad que el té es algo que toqué toda la vida de hecho cuando era muy chiquita y en el jardín todo el mundo tomaba la chocolatada yo me pedía té era como una señora de 80 pero con 5 años y a lo largo que fuimos viajando por el mundo lo fui descubriendo las distintas formas de preparar el té los distintos tipos y eso es majar yo quiero reivindicar el té mira este dato nosotros nos pedimos un tecito cada uno y te viene con una botella de agua fría y tiene abrir espectacular bien fresquita no saben y la aroma a menta que tiene esto es increíble el té viene en vaso de vidrio así como también se toman algunas partes el cafelito está muy caliente los aso creo que también tiene algo de mística de magia en esto de decir bueno pero mientras se me va enfriando charlo con mis amigos con mi pareja con la gente que tenga en la mesa si la verdad que la costumbre de juntarse a tomar un tecito que me parece que es muy al paso también no solamente es el ritual de bueno me encuentro tomar un té sino que lo hacen varias veces en el día con lo cual ya la conclusión de que esta gente está meta charleta mucho mucho tiempo que podemos decir nosotros argentinos que somos fanáticos del mate que vendría a ser también nuestra infusión y que tenemos un poco una conducta bastante parecida de hecho el mate se toma mucho en siria que es otro dato no país árabe que toma mucho más que voy a probarlo un está bárbaro es súper sabroso tiene un dulce un dejo dulce al final que es muy muy delicioso y el sabor de la menta le da el toque perfecto riquísimo realmente ahora entiendo por qué le gusta tanto y por qué dicen que es el whisky marroquí claro cómo no va a ser si es una delicia es un elícir diría el coco vacile es un elícir este es el tema rico del mundo listo lo dije me encanta el té con limón de malasia si no lo vieron lo puede buscar estuvimos hacemos unas semanas nada más por allá pero este para mí es el té campeón del mundo donde nos metimos bolita es en el bar de los muchachos y paulita viste que vendían algo y te abalanzaste si quiero descubrir que es con una tartita es una tarta de un señor estaba ofreciendo como una especie de tarta no sabemos bien que tiene no preguntamos nos queremos sorprender a un vivo super caliente no sé en gómez en la mano tiene como la contextura parecida a la faina cuando está poco hecha a la faina bueno es una comida italiana que se come mucha argentina que está hecho con harina de garbanzo pero no sé si es no creo no interesante no es dulce estuviste bien en lo de la faina aunque no es siento que puede ser que tenga garbanzo claro es al lado lo de arriba que le puso al final creo que es sal no sé si tiene como un poquito de orégano o alguna otra especie que la verdad que no la llevo a discernir por lo que veo tiene como unas hierbas puede ser un comino una pimienta esto saben a mí no tiene cebolla pero me hace acordar a la sopa paraguaya ah bueno mira qué interesante que es una harina de tapioca de mandioca como le suelen decir en sudamérica así como un snack de tarde que bueno mira bueno la pegamos entonces una cierta porque la verdad que vivimos que había un señor vendiendo si esto tiene garbanzo es muy parecido a una faina guarda que se desarma es una masa de garbanzo poco hecha como una especie de faina le agregó como las especies de arriba tabarro me gustó la vaina que nosotros conocemos en argentina va arriba de la pizza y suele ser como horneada madurita esto es como blando es como un puré un puré de garbanzo de sabor es parecido al hummus así que está rico nos salió cómo se llama la moneda de acá dirham dirham nos salió 2 dirham que estamos hablando de unos 20 céntimos de euros nos están sorprendiendo muchísimo los precios la verdad que es un destino muy económico para tener en cuenta si vienen con bajo presupuesto están muy cerquita de españa digo lo estoy vendiendo todavía no experimentamos demasiado pero recién llegamos y hasta el momento está todo muy rico todo muy bueno y recién llegamos nos mandamos al primer mercado que encontramos y acto seguido al primer puesto callejero vieron que nosotros no tenemos miedo cuando ve paulita que aparece el puesto callejero se manda de cabeza y yo la sigo atrás porque en realidad si no es ella soy yo siempre alguno de los dos se tienta segundo día bien nos alquilamos esta casita ustedes saben que hay veces que para nosotros es muy importante estar cómodos para poder vivir y trabajar somos nómades digitales así que buscamos espacios en los cuales nosotros estemos confortables esta casita está divina tiene unos sillones en donde podemos descansar tiene todo 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 la artística la impronta marroquí y eso es lo que más me gusta de esta casa mira hay una caja con gatitos recién nacidos en la puerta de la casa son re chiquitos son muy muy pequeños sale la madre rápidamente a protegerlos viste este es el barrio donde estamos parando mira hay algunos muchachos ahí ilustrando los zapatos hay acá algunos comercios que ofrecen sándwich hamburguesa y enfrente ya nos encontramos con el estrecho de gibraltar para cruzar la calle hay que apelar a la buena predisposición de los coches que tienen que frenar lo cruzas para igual te frena muy finito vamos a comenzar el día tomando un cafecito está muy lindo este cafecito porque está como en una esquina en donde los muchachos vienen a descansar y está todo el mundo como sentado en filita mirando la calle eso es algo que me llama mucha atención en casi todas las cafeterías no yo vi que se llama el gran café parís y al mismo tiempo siento que esta costumbre de mirar a la calle es muy parisina también claro y enfrente está la embajada de francia mira el poquito son carácter vale viste cómo sirven la leche en el café te traen como el expreso la medida de expreso y después le ponen la leche a temperatura esta es una de las mezquitas más importantes de tángel está cerquita del puerto hay un dato que me resultó muy curioso cuando lo estaba leyendo y es que esto ocurre en pocos países pero se estima que aproximadamente el 99 por ciento de la población de marruecos practican la religión musulmana tiene como un estilo arquitectónico bastante europeo también por momentos es parte de la herencia francesa que estuvieron por aquí hace muchos años que entre otras cosas además de los edificios dejaron el idioma francés que habla la mayoría de la población esto es algo muy típico que lo hemos visto en varios países árabes que son los locales que venden y como esencias hay perfumes diferentes tipos de fragancias esto no sé si serán fragancias únicamente o también estos aceites tranquilizadores que hay para quitar el estrés relajante claro claro hay que destacar que en la cultura grave por lo general el orden la limpieza de la casa es uno de los pilares fundamentales para obviamente poder estar en armonía mientras salimos de la calle principal de la medina nos vamos metiendo en el sol acá nos podemos encontrar con las callejuelas como veíamos en el mapa y probablemente también con algunas curiosidades porque estas calles pequeñitas suelen tener mucho para ver además de mucha historia lógicamente las medinas son una de las construcciones antiguas que mejor se preservan en todo lo que sería áfrica del norte y también en otros países guau mira esto es como un taller de cueros donde nos podemos encontrar diferentes bolsos algunas lona bueno obviamente los amigos cuando te ven llegar un poco te invitan a pasar a su local también te quieren engañar de alguna manera como diciendo mira que para allá no vas a encontrar mucho vení por este lado que te voy a mirar lo que querés me alucina que por estas calles también circulan los vehículos las motos sobre todo por un coche no entra pero las motos y a los costados hay casas hay tiendas me encanta descubrir como los tesoritos de las medinas cada vez que vengo tengo la misma sensación que es muy lúdico podés como perderte por las callejuelas sin saber por dónde estás caminando y encontrar cositas para ver algunas de las calles tienen su nombre como para que te ubiques pero no sé si es tan fácil de ubicarse no esta medina está buenísima yo haría un reality show en la medina ya lo estamos haciendo te diría porque estamos en vivo mirá acá te confeccionan las tiendas te confeccionan los vestidos típicos hay mucho de esto me gusta que hay muchas tiendas de indumentaria no de textiles son expertos en la elaboración de ropas sobre todo de túnicas mantas lonas alfombras mira estas son las típicas alfombras árabes que están buenísimas de te decoran un ambiente las puedes poner como tapices en la pared tan buenísimas realmente mira acá nos encontramos con un bloque de viviendas algunas están en construcción es como un edificio no un edificio con el estilo árabe lo que me llama la atención es que hay rejas no sé si será porque roban dentro de la medina probablemente eso es estas rejas por lo sostienen las paredes o los balcones no están haciendo como de vidas principales de las viviendas que ya están muy muy viejas porque probablemente se caiga mira acá tenemos más rejas también casi todas las puertas tienen rejas puertas y ventanas eso es un indicio de que lo que probablemente pueda ocurrir por las noches imagino y esto lo que muestra poli también en esta casa pareciera que se está cayendo esta casa está al borde del derrumbe está sostenida por las vidas de madera creo que ni siquiera me animo a entrar no me animo ni a pasar por abajo te digo ese mapa funciona más o menos mira creo que es esta en la que estamos a ver querés ver que a dónde se llega estamos intentando llegar al mirador al balcón que da al estrecho pero no podemos hacer el mismo camino que hicimos ayer porque claramente la medina suele ser muy laberíntica y bastante complicado de ubicarse es más chiquita la pared y además es todo en su vida vea todo todo en su vida duplicado no bueno las escaleras aparte esta medina es todo en su vida acá nos encontramos con que termina no hay apenas unas puertas y nada más y es como hice el reality que yo quería hacer lo estamos si estamos grabando perdidos en la medina salam alekú me acabo de dar cuenta de algo y es que ayer hicimos claramente el circuito turístico por eso llegamos tan rápido y tan fácil y hoy que ya estamos más cancheros es verdad que fue sin querer pero hicimos un recorrido más local todo entre la medina con las callecitas chiquititas y descubriendo un poquito la vida cotidiana que es lo que venimos a ver nosotros viajamos a descubrir lugares y aprobar astronomía también y a conocer la vida cotidiana de la gente siempre eso es lo que buscamos por eso siempre nos ven que estamos en barrios remotos que si preso no está ninguna vida turística que haces mirando ahí bueno venimos a ver a la gente sus costumbres lo interesante que siempre lo tratamos de hacer por nuestra cuenta lo guiándonos por el instinto y charlando con la gente hay otros que prefieren venir contratar un tour pagar un guía es válido obviamente cada uno viaja como quiere o como puede nosotros tratamos de hacerlo como nos gusta si yo viajaría con un carrito para subir si ya al estilo jubilada no pero nos costó un poquito esta subida miren qué bonito que es esto esto está impresionante porque acá nos encontramos con obviamente es la gente que viene a disfrutar de las vistas hay mucho movimiento hay mucho más movimiento que ayer no sí sí porque aparte para mí más turistas se puede ser porque se está acercando el fin de semana como les contamos ahí está el puerto acá está lo que sería un estrecho que en realidad es de agua salada el estrecho de gibraltar es un estrecho precisamente que conecta el mar mediterráneo con el océano atlántico por ende es una masa de agua salada llena de historia y muchísimos mitos hay algunos que dicen que con el compás de las olas del estrecho de gibraltar se combinan las culturas se entremezclan se hermanan se dan la mano qué lindo es lo que dijiste dos te de menta minti bueno ahora sí vamos a descansar un poquito nos sentamos en esta silla vamos a contemplar la inmensidad del mar que en este caso no es tan inmenso recordemos que es tan solo de 14 kilómetros el estrecho de gibraltar hasta que chocás tierra si mirás para allá es más inmenso miren qué hermoso me encanta porque tiene olas me acuerdo cuando estuvimos en el estrecho del bósforo que es un estrecho tranquilito más claro más calmo pero también hacían esta es la de tener una barandita una terracita al mar para tomar tecitos se estaba haciendo exactamente lo mismo lo que se usa de mesa es esta piedra la misma muralla es lo que se usa de tabla me encanta estos lugarcitos para tomarte así esta vista chicos esto es impagable esto es un regalo de la vida un regalo de dios bueno nos hemos tomado los tecitos paulita me gustaría ir por abajo para ver el mar de cerca bueno si lo querés lo tenés este es un paseo un mirador que está buenísimo porque podés ir viendo el mar desde arriba y la inmensidad del mar siempre es es algo lindo de ver no a mí me gusta mucho además es como que siento la vibra histórica de este lugar este es un lugar que tiene como mucha tradición mucha historia y eso está buenísimo realmente además nos encontramos unos personajes que están acá igual que nosotros mirando el mar porque desestresa si es obvio venís y te desconectas un poco no miren encontramos unas flechitas en la medina que decían balcón bueno se dice igual me parece que en francés en español y lo seguimos obviamente llegando está espectacular sobre el mar y también nos encontramos un viajero mirar que está acá grafiteado y que tiene marcado en un mapa de todo el mundo todos los viajes que hizo batuta goya mira anduvo por todos lados otra que vuelta al mundo anduvo por asia acá estuvo por asia mira estuvo desde beijing se fue de beijing hasta singapur igual que nosotros paulita hizo todo el recorrido por asia y después esto lo único que vueltas uno hizo claro pero porque fuimos por arriba nosotros hicimos todo el viaje por kazajistán y terminamos de vuelta en europa es como la ruta de la seda no la antigua ruta de la seda pasando por la meca si habría que ir en algún momento la famosa alexandría que es lo que hoy es egipto y ahí está tan hervir a tangiar una mirada penetrante con su turbante como que en una época tan her fue muy reconocido por ser un rincón del mundo en donde venían los escritores artistas bohemios en general a desconectarse a inspirarse a encontrar como un rincón de paz y tiene sentido porque tiene unas vistas al mar espectacular en la ciudad es muy tranquila y la comida rica digamos para mí tienen como todo lo que necesitas aparte un muy buen clima bueno que eso ya se lo hemos contado mucho pero también durante la segunda guerra mundial parece que éste era como el rincón donde se escondían los espías dicen que para allá hay como un café muy famoso es este el café jafa que está abierto de 1921 mira entonces claro acá vienen todos los turistas también hoy en día para allá no es un bonito café que mira tiene como un mirador al costadito qué bonito está bueno me hace acordar al café de túnez el café de túnez que teníamos mucha guarda que esto resbala ahorita acá están los precios no es tan caro son los mismos precios casi que en cualquier otro lado sale un pelín más el té está 12 cada uno y el café está 15 es decir un euro con 50 ahora acá donde está el chiringuito donde te sirven el café adentro hay como una especie también de bar confitería está muy bueno esto es como una especie de restaurante mira acá hay una especie de restaurante mira que increíbles esas vistas ahí las vistas son increíbles está muy reventado el turismo me parece que es como que viene todo el mundo a tomar el té acá y la verdad que esto me parece que está bastante masificado no como que viene todo el mundo en dirección a este lugar porque es verdad que hay unas vistas alucinantes a mí me encantan ven que es como un cafecito que tiene terrazas así terracitas en donde la gente se sienta todos en filita como ya hemos visto en otros bares a contemplar la inmensidad sí sí está buenísimo es enorme yo recién me asumí y había como cuatro niveles hacia abajo amigos miren lo que son estas construcciones en un barrio muy paquete fresa cheto pijo ay de qué otra forma no puedo decir no sé en árabe cómo seguirá porque es un barrio muy acaudalado estamos viendo que hay casas diplomáticas no están como muy cubiertas de verde pero cambió totalmente el panorama puede ser también pienso que privilegiados que son los diplomáticos y las diplomáticas porque tienen acceso a estas viviendas efectivamente también a unos sueldos muy altos y sin embargo el mundo es un quilombo así que me expliquen a mi que están haciendo agarramos por esta zona para bajar hacia la costa y poder hacer todo el paseo marítimo caminándolo cerquita del mar ¿estás segura por esta que es por acá? no, claramente no, nunca estoy segura te vas llevando lo que pasa es que hay que confiar en el proceso o sea, te agarran las dudas en el camino, sí pensás que te equivocaste, sí te equivocaste, sí te equivocaste, puede ser me pasa muchas veces pero esta vez creería que no bueno, ahí está el mar ahí nos encontramos con el mar solo que hay que ver si podemos llegar al paseo marítimo hay que chequearlo vamos a intentarlo mirá la vista donde te traje, Leandro acá están los tres señores que son muy locales de toda la vida no sé yo, eh sí, los señores pasaron con el cuatriciclo recién no sé si están cortando el pasto y bueno, lo que sí vamos a poder ver es como una vista muy bonita como toda la que estamos viendo pero no sé si baja esto ahí se baja, el camino sigue por ahí es que está bonita hola 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 bueno amigos, llegamos a la marina estamos caminando por este paseo que podría llegar a ser un malecón en alguna otra parte junto al estrecho de Gibraltar lo bueno que al llegar al paseo marítimo nos encontramos con un montón de gente disfrutando un poco de la brisa del mar y acompañando este atardecer probablemente con la familia, con los amigos eso es algo que me gusta mucho porque es como que se reúnen, empiezan a encontrar acá su punto de relajación, su recreo el paseo se va iluminando poco a poco, comienzan a encenderse las luces y empieza a tener como mucho movimiento porque hay gente que por lo general sale a la calle después de que cae el sol, esto es una costumbre muy típica de los países árabes y que podemos verla acá en Marruecos también arriba hay unas casonas que tienen unas buenas vistas, están muy buenas esas casas porque están acá muy cerquita bueno esas son las casas de té por ahí arriba donde estábamos tomando té hace un rato miren amigos, acá encontramos el kilómetro cero, la puerta de África acá está el continente africano y acá está la pirámide que marca el punto de inicio, el kilómetro cero tiene sentido porque se dice que Tánger es la puerta del continente africano así que acá estamos en el mismísimo inicio está el puerto de Tánger ahí, el estrecho de Gilatar también y acá la muralla que da inicio a la ciudad pero qué bonito que es el fuerte desde las bases mirá, acá encontramos como las primeras piedras que van hacia arriba y podemos ver como la ciudad amurallada, la medina cómo se va elevando sobre el cerro, sobre la colina es hermoso porque toda la ciudad de Tánger está elevada me da mi la sensación o sea del mar a todas las construcciones donde vive la gente hay una distancia muy grande bueno hoy lo hemos aprendido, no sé si de la mejor manera pero lo aprendimos y donde todo comienza también puede ser donde todo termina así que desde este lugar los saludamos y les agradecemos su compañía suscríbase al canal y activen la campanita para no perderse nada de esta gira de vuelta al mundo cueste lo que cueste, siguen las aventuras así que nos encontramos en el próximo video hasta luego chao 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 chao